Hola, mujer divina. ¿Te gustaron las rosas? Sí, son lindas, pero tú le ganas en belleza. A ver, Valeria, a ver, dime algo. ¿Ya me perdonaste por el atrevimiento de querer besarte? Pues eso quiere decir que te puedo invitar a cenar esta noche. A ver, a ver... Sí o sí. Sí, ya sé que acostumbras a ganar. Y no quiero ser yo el motivo de que pierdas por primera vez. Pero recuerda algo, Valeria. Me tiré con tu forma de ser. Te quiero confesar que tú eres la única mujer con la que yo compartiría el resto de mi vida gustosamente. ¡Vele! ¡Dame las luces! ¿Aló? Mira, Scarlett, si me estás llamando para empezar a pelear e insultarme, igual que esta mañana, ahora no estoy para eso, ¿está bien? Estoy en plena sesión de fotos. Déjame tranquilo. Fue divino mientras duró. Pero ya, se acabó. ¿Tú no hay problema? Tienes una cara. Eres car... Pero nada que ver. Me dijo que ya tenía a otro para suspir. Está más loca. Preciosa. ¿Te pasa algo? A Valeria, no hay problema. Hablamos mañana, ¿sí? Solo quiero que sepas que estoy aquí y que de ahora en adelante siempre voy a estar. Y que puedes contar conmigo para lo que tú necesites. ¿Cuál? Gracias.